Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, diez minutos ya sobre las nueve de la mañana Y después de Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Tenemos hoy con nosotros al alcalde de Antigua Y también consejero del sector primario en el Cabildo Insular de Fuerteventura Por cierto que ambas áreas han colaborado con esa expedición de cocineros y productores Que se trasladaban a Isquia Por parte de Turismo con esa promoción Crecer Juntos Y por parte del sector primario del Cabildo Insular Y muy especialmente de todo su personal Con esos productos que verdaderamente fueron muy elogiados en esa feria Así que muchas gracias Matías Peña A nombre de esos cocineros y productores Buenos días, Nuria Buenos días Bueno, decía la consejera Ha dicho muchísimas cosas Yo creo que es una entrevista que vuelvo a recomendar Porque se ha hablado de la ley de alquiler vacacional De los tres casos de la ley de municipios turísticos Y de cómo los ayuntamientos tienen la obligación de tener la competencia En este caso para las actividades clasificadas Para recoger esas actividades clasificadas Veíamos esta semana que Antigua ha participado en la mesa de trabajo también De municipios turísticos ¿Cómo están ustedes con respecto al alquiler vacacional? Bueno, yo creo que es una cosa que hay que regular Que es lo que hemos hablado siempre Pero yo creo que también es necesario También tenemos un turismo que también viene Y que nos visitan cuando tenemos la zona turística del castillo Un 95% La verdad que la capacidad que tenemos no podemos quejar Las cosas todas tienen que regularse Yo siempre lo digo Cualquier cosa que hagamos tiene que tener Como lo mismo que vemos a la entrada de puertos Lo de las placas fotovoltaicas Eso es otro tema que también tenemos Que yo creo que sentarnos Y también pues intentar regular Digamos una ordenanza donde nos lo permite Y las casas vacacionales igual Yo creo que todo No es los ayuntamientos Porque siempre digo Yo creo que aquí tiene que estar el cabildo Gobierno de Canarias Todos tenemos que sentarnos Y todos ir de la mano En estos temas tan importantes Que son para la isla de Puerto Ventura Y por lo tanto Yo desde el ayuntamiento de Antigua Siempre he dicho que estamos dispuestos al diálogo A sentarnos Porque al final Lo que tenemos que intentar buscar todos Es una solución Para el bien no solo de mi municipio Sino de la isla en general Bueno, en este caso Antigua Está tomando también medidas Con respecto a su plantilla También veíamos esta Esta semana Lo interesante Y el objetivo de todo esto Alcalde Entiendo que será la consolidación De las plantillas Pasa como en las empresas Cuanto más consolidados Están los trabajadores Mejor Mejores son los resultados Bueno Con los tiempos que corren Lo que no puede haber una persona Tantos años Dentro de una administración Y que no tenga un puesto De trabajo fijo Todos tenemos Familias Estamos dependiendo De que oye Que si llega este O llega el otro Y nos pueden poner en la calle Y es uno de los temas Desde que llegué Al ayuntamiento Que tengo claro El personal Tiene que estar En una estabilización Donde tenga su puesto De trabajo consolidado Y la RPT Que yo creo que es muy importante También para todos los trabajadores Y para el ayuntamiento En sí Que es lo que también Tenemos que trabajar en ello Y muy contentos De que ya el plan De estabilización Del ayuntamiento Pues ya está finalizado Ya Ya prácticamente Lo tenemos casi terminado Y seguiremos trabajando Y ahora Realmente vamos a agradecer A los sindicatos Al Al técnico Que está en personal Al Alpi Que ha hecho un grandísimo trabajo Una persona sola Con el resto Con los sindicatos Trabajadores Al final Como siempre digo Somos un equipo Una familia Y entre todo Pues intentamos sacar Las cosas adelante Y este era un tema Que teníamos pendiente Y al final Pues ya se ha resuelto Y por lo tanto Como llevo personal Que llevo personal En el ayuntamiento Lo he seguido muy de cerca Y era un tema Que estaba muy interesado Ya que todo el mundo Como digo Tuviese su puesto De trabajo consolidado Y por lo tanto Yo creo que a partir de ahí Ya todo el mundo Pues respira más tranquilo Cuando tú no eres fijo En cualquier puesto de trabajo Sabes La incertidumbre que crees Y con los tiempos Con los tiempos que corren La situación que tenemos En la isla Puerta de Ventura No En general Con los puestos de trabajo Efectivamente ¿Saldrán más plazas Dentro del ayuntamiento O dentro de la policía local? Efectivamente Dentro de la policía local Ya tenemos Tres plazas Que ya están en la academia Es verdad Que le he pedido Al técnico de personal Como estábamos en este tema Todas esas plazas Que llevan más de dos años Fuera del ayuntamiento Hay que pedirle O que vuelva O sacar esas plazas Estoy también en ello Quiero volver a Porque es verdad Nosotros Tenemos 15 policías Y la ley Lo que me permite Yo voy a hacer Lo que la ley me permite Y eso lo voy a hacer Hemos sacado tres Ahora se jubilan también Ya se han jubilado También las voy a sacar Porque tengo claro Yo no he incrementado La plantilla Porque no he podido Porque la ley No me lo permite Pero a donde la ley Me lo permite Lo voy a hacer Y yo también tengo claro Si usted se presenta A una plaza Para antiguas Tiene que estar en la antigua Eso también lo tengo He padronado No La plaza de policía Ah la plaza Una plaza de policía Si usted tendría que hacer Si usted se va Para otro sitio Porque usted cree que es mejor Yo creo que tenemos Que sacar esas plazas Y si no Que se reincorporen Al municipio Eso es uno de los temas Que tengo claro Porque es verdad También mantenía Con la delegada insular Y con la Guardia Civil Recientemente Una reunión Y con el jefe De la policía Ahora Juan Francisco Porque domingo no estaba Está de vacaciones Para hablar de los temas De seguridad De mi municipio Y es verdad Yo también quiero tener Más presencia De la policía local En el municipio No lo tengo Pero es por eso Porque no lo tenemos Pero estamos intentando Buscar más Intentar Y es verdad Que tengo que agradecer A la Guardia Civil Porque todos los problemas Que teníamos En Caletas de Fuste La verdad que Enseguida Pues los pusimos manos A la obra Tanto policía local Como Guardia Civil Y desde aquí Darles las gracias Porque siempre han estado Y ellos están como nosotros No tienen tampoco Los efectivos Que deberían de tener Como me decía el capitán Pero desde aquí La colaboración Es mutua Y muy contento Porque tenemos Muy buena relación Bueno Las obras del castillo Matías Que hemos visto Cómo avanzaban Cómo prosperaban Veíamos también Este fin de semana Que ya una de las vías Principales Bueno Pues toda esa vía Que da a la plaza Puerta del Sol A la plaza Bahía Sol Por fin No está aún abierta Completamente Pero por fin Ya tiene El aspecto Con el que me imagino Que usted ha soñado Durante los últimos dos años Bueno Nuria Ya veo la luz La verdad es que Ha sido años difíciles Para mí Porque he tenido Mucha presión He tenido mucha gente Que no sé si no lo veían O no lo entendían Pero hoy Mucha gente Ha recapacitado Mucha gente Con la que he hablado Ya se da cuenta El castillo Necesitaba esto Y necesita mucho más Yo lo tengo claro Pero ya las obras Se ven Ya se ve Cómo va a quedar El castillo Después del PMM Siempre lo dije El castillo Tenemos que cambiarlo Porque es la gallina De los huevos de oro Del municipio Las cosas no son fáciles Siempre hablo lo mismo Las empresas Es verdad Que esas obras Tenían que haber estado Pero no tienen personal Le quito las obras A las empresas ¿Para qué? Para estar un año o dos Para volver a licitar Para que la coja A otra empresa Que venga de fuera Es una decisión difícil Es difícil Yo le digo Pero yo tengo las cosas claras Y las he tenido claras En unas elecciones Yo tenía el castillo Virado de patas Todo el mundo Y yo no me importó Que llegaran las elecciones Lo que me interesa Es que mi municipio Cree que mi municipio Este como yo quiero Que sea el mejor Y para ser el mejor Lleva a ser muchas cosas Y no se hace en dos días La burocracia Por desgracia Nos cuesta muchísimo Para sacar cualquier obra Esta semana Íbamos a Valles de Ortega Ya las obras De Valles de Ortega Están terminadas Ahora ya son los técnicos Oye si usted no ha hecho La obra bien Los técnicos del ayuntamiento Tienen que ponerse de acuerdo Con los técnicos De la empresa De la obra Porque si quiero Las obras Nos hemos gastado dinerales Y he dado plazos Pero quiero las obras En condiciones Igual pasará al castillo Eso ya no depende de mí Depende de los técnicos Y yo voy a las recepciones De las obras Porque yo si quiero ver Y que lo saber De los técnicos Cómo están las obras Porque es dinero público Y eso si que Lo mire Eso lo saben las empresas Te doy Por si tengo que darte más plazos Yo no tengo ningún problema Porque me argumentan Y las explicaciones Que me dan Son lógicas Y cuando tú lo ves Oye pues no te la voy a quitar Porque veo que estás trabajando Ya el anillo Se ve como camina Ya la calle de abajo Quedó espectacular La luna Vemos cómo va Por eso no le hemos metido mano Al proyecto de De la calle principal Porque la luna Estaba en obras Y entonces los coches El rodaje de los camiones Pues nos iba a joder las calles Si no hubiéramos sacado También esa obra Estoy también Para llevar A pleno Estoy con la Guardia Civil Para el cuartel De la Guardia Civil Para ceder el suelo Porque creo que es importantísimo La presencia Del cuerpo de seguridad Del Estado Y que tengamos allí Un cuartel En el castillo También estoy Con ellos Para intentar Llevarlo a pleno Estamos ya Con los técnicos Que tienen también ellos Mandándoles los correos A la oficina técnica nuestra Porque en esa reunión También salía Lo del cuartel Y yo desde el primer día Lo dije Una cosa que lo pedí yo Porque lo veo Que eso es interesante Para una zona turística Importantísimo Para nosotros La seguridad del ciudadano Que el ciudadano Se sienta respaldado Se sienta que hay Cuerpos de seguridad Del Estado Y por lo tanto Esa es mi idea Y es la idea Que voy a seguir trabajando Hasta el final De la legislatura La Guardia Civil Porque usted Esto es algo Que ya el año pasado El día del Pilar Nos trasladamos Hasta el castillo Allí se celebró Se conmemoraba Y allí Antes que esa fecha Ya el alcalde de Antigua Usted había Había mencionado Que era imprescindible Tener un cuartel Allí ¿Cómo lo ve La Guardia Civil? ¿Cómo lo ven sus mandos? Muy bien Han dado el visto bueno Sí, sí Y ellos han venido Han estado aquí de fuera Con el capitán Y ellos lo ven bien La verdad es que Ellos son los primeros Ya vinieron a ver la parcela Ya estuvieron aquí Todos sabemos Que eso La burocracia Ahora lleva Ellos tendrán que estudiarlo Pero nosotros Pero nosotros estamos dispuestos Y la verdad que Yo la reacción de ellos Ha sido muy buena Ya me decía Ayer la técnica Noelia Que le están mandando correos Y ya se están ya Mandándose correos Viendo la situación Y nosotros Desde que yo tenga Toda la documentación Estoy loco Aunque tenga que hacer un pleno Lo haré Y lo llevaré Porque lo veo Y yo lo que veo Pues mire Es por el bien De mi municipio Y lo tengo clarísimo Yo creo que aquí Hay muchos cuerpos De seguridad del Estado En Puerto del Rosario Y nosotros pues En Antigua Solo tenemos la policía local La llegada De la policía autonómica A La Lajita Para mí es Fantástico Felicito al ayuntamiento De Pajara Porque tenía un local Donde ponerlo Y lo cedió Y eso es lo que tenemos Que mirar Viene a Fuerteventura No tenemos que mirar A donde venga Viene a Fuerteventura Y por lo tanto Si la necesitamos La tenemos ahí Cualquier ayuntamiento Que la necesite Por lo tanto Desde aquí ¿Dónde se ubicará Matías? En La Lajita Por lo que me comentaba La policía autonómica Sí, eso ya Nieves Leidy Barreto El cuartel El cuartel estaría A la entrada Del castillo Donde está la grava Ahora al lado El centro cultural Pues ahí A donde queremos A donde ellos Porque le Le mostremos Unas cuantas parcelas Donde podría ir Y ellos Fueron ellos Quien me dijeron Aquí es donde sería La ubicación Sería la perfecta Yo no tengo ningún problema Donde ellos me dijeron Si el suelo es municipal Lo tengo claro Y ahí pues era Estoy intentando también Si hacemos algo Para la policía local Para que Lo que tenemos En la tenencia Es pequeño Pero bueno Lo que me interesa ahora Lo prioritario Es lo del cuartel De la Guardia Civil Bueno Veíamos imágenes ahora Que nos estaba Proporcionando Nuestro realizador Pedro Vierrez Sobre la reunión Que se mantenía Entre el alcalde Y ese grupo táctico Del regimiento Soria Que además Servía en una noticia Que enviaba el ayuntamiento Para advertir a los vecinos Que se tranquilizaran Ya sabemos Que cada vez que vemos A estos grupos Pues sobre todo Por enclaves turísticos O por pueblos Que están Un poco más apartados O menos acostumbrados A la presencia De las maniobras De los militares Pues a veces Pueden surgir Temores Simplemente Estos son operaciones Efectivamente Yo le digo una cosa Cuando veo Por mi municipio Yo me alegro Hay mucha gente Son necesarios Todos somos necesarios Y por lo tanto Todos tenemos que colaborar Cada uno con otro Y hablar Y si hay algún problema Pues lo hablamos Pero yo Tanto la Guardia Civil Como el ejército Cualquier persona que viene Sabe Que siempre lo he dicho Las puertas de mi ayuntamiento Están abiertas Porque ellos están ahí Para algo Y también hay que apoyarlos Y hay que ayudar Yo en ese sentido Nunca he tenido ningún problema La verdad Les agradezco que vinieran Y me dijeran Mire, en mi municipio Vamos a hacer esto Para yo dirigirme A mis vecinos Y que no se preocupen Porque la verdad Es que eso El diálogo Para mí siempre ha sido importante Y por lo tanto Yo muy contento Y agradecido también Porque hayan ido a visitarme Y decirme lo que iban a hacer En el municipio Y les dije Que lo que necesitaran Del ayuntamiento Pues ahí estaríamos Para colaborar Bueno, pues ahí está Sobre todo eso Una buena coordinación Una buena comunicación Entre ambas instituciones Para tranquilizar Decía usted Sobre las obras Veo la luz Ya en Antigua Anunciaban además Acciones en su hermana gemela Costa de Antigua En una zona Donde también se parece ser Que ya se comenzó Con la limpieza Sobre todo con temas Medioambientales ¿Cómo está ahora? Pues mire Yo No está como yo quisiera Pero llevamos poco tiempo Ahora que tenemos Una empresa Allá domingo Que todo el día Le tengo el móvil De fotos De cosas De los vecinos Le agradezco desde aquí A esos vecinos Que también quieren participar Y quieren un castillo Como lo quiero yo Limpio A todas esas personas Que me mandan fotos Cualquier cosa Para mí es bastante Muchísimo Lo que me mandan Porque ya sé Donde tengo que ir Porque la verdad Es que No estoy pendiente A todo Sino Para eso Están las personas Que tienen que estar Y domingo Está haciendo Un grandísimo trabajo Día y noche Sé que Urbacer Y STV Ahora tienen Muchísimo más trabajo Pero bueno Ya tienen las 14 personas En limpieza Ya está la barredora Por fin Me dicen que esta semana Ya la barredora Está en la zona del castillo La verdad Que las fotos Que me mandan Un antes y un después Que es lo que pido Siempre pido Unas fotos Un antes y un después A ver si es verdad Que las cosas están limpias Y creo que poco a poco Entre todos Vamos a intentar Poner el castillo Como se merece Sé que los ciudadanos Lo han pasado mal Eso yo soy el primero Que lo reconozco Porque las cosas Siempre lo digo No hay que venir aquí Decir no, no Todo está bien Cuando no está Alguien tiene que Yo soy el responsable Soy el alcalde Me reúno con el concejal La verdad que Juan Estamos codo con codo Trabajando día tras día Con el tema de la limpieza Con el tema de los contratos Con el tema De intentar sacar El municipio adelante Como con el resto De los concejales Pero estas áreas De limpieza Las lleva Juan Y por lo tanto La verdad que a veces Exijo más De lo que yo sé Que se puede hacer Y a Ernesto Que lo tengo ahí Pues con los contratos Y a Piñón Y Domingo La verdad que Domingo Está haciendo un gran trabajo Es el supervisor Digamos de las empresas De STV Y de Urbacer Y a las empresas Pues mire yo Ya estamos en precario Ahora estamos pagando Y el ayuntamiento Paga un servicio Yo no quiero penalizar a nadie Lo que quiero es Que me hagan el servicio Que me den un buen servicio Yo si me dan un buen servicio Yo estoy contento Porque mi municipio Está contento Si no me dan un buen servicio Penalizo Pero no le estoy dando El buen servicio Que yo quiero Que se le dé a mis vecinos Por lo tanto Yo se lo digo A las empresas Yo no quiero penalizar Yo pago a gusto Si usted me hace un buen trabajo Claro Si es de forma responsable Lo que pasa Que es verdad Que este asunto De los trabajadores De la falta De trabajadores Que está sufriendo Todo el sector empresarial A nivel nacional Y también insular Pues afecta A las empresas De construcción Y de obras Que tenemos actualmente Y que no hay Toda la gente Que trabajaba en la construcción Cuando la pandemia Muchos se fueron de la isla Y los de aquí Se han jubilado Son gente ya mayor La gente joven No se dedica A la construcción Y ahí es el gran problema Que tenemos Y por lo tanto Yo entiendo las empresas Yo soy una persona Que también me pongo Al lado de los demás Yo soy el alcalde Y exijo mucho Pero también me pongo Al lado de los demás Si me pasara a mí Pues sería lo mismo Yo la verdad Que las empresas Que tenemos ahora mismo Yo desde aquí Les doy las gracias Porque al menos Terminan las obras El horchilla ¿Cuánto llevo Con el horchilla? Y al final ¿Cómo quedó La empresa Que cogió Esa licitación? Es que yo entiendo Que la gente No tiene por qué saber Los problemas Que pasamos Dentro de las administraciones La gente lo que quiere Son resultados Que se hagan cosas Pero nadie puede Dudar De que yo estoy Todo el día En el ayuntamiento Intentando trabajar Intentando sacar cosas Y la muestra está ahí Y yo dije Que me dejaron 8 años En 8 años Van a ver los resultados De cuando llegué No solo en Caleta de Espustes En todo el municipio Porque he intentado Ya las obras Se ven Casillas Morales Hicimos unas obras Que no se ven Sino las faltadas Pero lo que hay debajo Tienen todos los servicios Nunca la gente De Casillas Morales Pensaría Ya estamos con las fibras Ya el barrio Todas las obras Que ya están recesionadas Ya tengo a Pedro Al concejal A todos los vecinos Hay que llevarle las fibras Es una necesidad Hay mucha gente Que hoy Trabaja desde sus casas Y por lo tanto Es otra de las ideas Que tenía Y que ya estamos trabajando En ellas Y todas las obras Que se vayan recesionando También le doy las gracias A Telefónica Que han mandado Un técnico Y estas pijonas antiguas Con Pedro Visitando todo el municipio A ver cómo la podemos poner Y por lo tanto Es trabajar Y yo creo que Todo el equipo de gobierno Está trabajando Todos estamos intentando Cada uno en sus áreas Pues intentar sacar El municipio adelante Y yo creo que de eso se trata De trabajar Y intentar dar Lo máximo de cada uno Para sacar el municipio Usted ha conseguido Que el gobierno de Canarias Fijara esta infraestructura educativa Tan imprescindible En el castillo Que por fin Abría sus puertas en septiembre Pero mantiene asuntos pendientes Estamos hablando De ese centro de salud En Antigua Estamos hablando De el castillo Donde ustedes volvieron Otra vez a presentar un suelo Explicó muy bien Tomás Pérez Marcial Qué es lo que había pasado Cómo cambia la normativa Y esa zona Que no En principio estaba afectada De repente sí Y entonces aquel lugar Donde ustedes habían pedido Ya no podía No podía No podía ser El suelo Para Para un consultorio médico O para una infraestructura sanitaria ¿Qué más asuntos Tienen ustedes pendientes Con el gobierno? Bueno Yo para mí Usted lo acaba de decir bien claro El centro de salud del castillo Es prioritario Y si sacara Tengo que decir Y lo digo donde quiera Gracias a el Vítor Torres Por el colegio del castillo Nunca me he escondido Cuando he tenido que hablar Y a todas las personas Que han hecho posible Que ya sea una realidad Que tengamos El colegio del castillo Que lo demandaban los padres Durante En estos ocho años He luchado Por ese Como mismo luché Por el centro de salud Como usted dice Teníamos todo mandado Teníamos todo Ahora dice que cambió la normativa Sobre la marcha Ya estamos En otra parcela Ya están los técnicos Pues es una cosa técnica Yo lo que he dado es la orden De que todo lo que nos pidan De ponerlo a disposición Del gobierno de Canarias Para ver si una vez por todas Podemos hacer ese centro de salud La guardería de Antigua Me dicen que sí Antigua Tenemos tres guarderías Cuando yo llegué No había guarderías Hoy hay tres Empresas privadas Que viven también de eso Y que también son puestos de trabajo Que se crean en mi municipio Por eso Yo la guardería al principio Pero ahora Esa gente también Pues tienen derecho A tener Han hecho unas inversiones Que han venido a hablar conmigo Yo lo vi lejano Porque veía que el gobierno de Canarias Venía y siempre Lo que nos decía al final Nada se culminaba Era Como le dije esta última vez Si es más de lo mismo No me llame Yo para venir aquí Y hacerme una foto Y que sea más de lo mismo Prefiero no venir Porque yo no quiero engañar Porque la gente me dice No, es que dije Pero es que eso no depende Del ayuntamiento Cuando las cosas No dependen de nosotros Yo pongo todas las herramientas Que tenga que poner Para que las cosas se hagan Pero por eso Las horas las licitemos nosotros Pusimos dinero nuestro No cogimos Sino intentemos Que las hiciéramos nosotros Para sacarlas Porque si no estuviera igual Estuviera esperando Y cuando tú esperas Y ya no depende de ti No es lo mismo A cuando tú dices No, esto lo voy a hacer yo Porque esto es así Por eso le doy las gracias Porque el Vitor era el presidente Como si hubiese estado otro No quiero que tampoco Haga malos entendidos Porque aquí todo el mundo Enseguida Saca las cosas Fuera de contexto Yo siempre he sido Desde bien nacido Ser agradecido Y él vino La verdad que Respondió a la demanda A lo que le pedía yo Del colegio Que viniera de antes Pues le agradezco A los que antes empezaron El proyecto A todo el mundo Pero el que era presidente Cuando el colegio empezó Y cuando se hizo Era el Vitor Y por lo tanto Desde aquí Además Le mandé también Las gracias Por mensajes Él me contestó Porque yo soy una persona Que siempre lo he tenido Yo si Alguien Da la mano Tenga Puede tener La máxima seguridad De que yo no se la voy a partir A nadie Porque Yo tengo claro Que la política Es como la vida a mí Si tú Al que te ayuda Lo que haces Es cortarle la mano No vayas a pedirle más ayuda Sin embargo La política está llena de traiciones ¿No Matías? No, no Yo No lo pienso así Núria Cada cual es como es No es la política Es las personas Y te lo he dicho Y te lo repito Y te lo diré siempre Son las personas A mí cuando me dicen Que en política todo vale Yo digo que no Para mí La política Es un cargo Que tú ostentas La persona Porque es la persona Y cada gulp Tiene que desarrollar Dentro de lo que lleva Dentro de él Ahora si tú utilizas La política Para poder tapar Muchas cosas Y creer No es así Yo Como no lo veo Siempre me ha gustado Ser muy claro Lo soy aquí Lo soy donde sea Yo En antiguo de 17 y 14 Si pudiera tener los 17 Estuvieran dentro del gobierno Porque son concejales Son personas Del pueblo Es que los conozco Es que Parece que la política Cuando llegas a la política Aquel es tu peor enemigo Si es conocido Es del pueblo Vamos a intentar Trabajar por el municipio Que el municipio crezca Sacarlo adelante Eso es lo que yo entiendo De la política Porque ya la burocracia Se encarga De que las cosas No salgan Contra si nosotros Nos enreamos A discutir Porque esto es tuyo Esto es mío Yo cuando veo En plenos En cosas Yo no es mi política Lo digo yo O será que yo No soy político Y yo me considero Lo que me considero Es una persona honesta Una persona Que mi padre Me enseñó unos valores Que para mí En la vida Es a donde quiera que vayas A la política A las personas Con quien vayas a tratar No porque sea política Todo vale Para mí no Y por lo tanto Ya no es que lleve aquí dos años Llevo nueve años Y creo que lo he demostrado Desde el día que llegué Hasta ahora Y si yo te doy la mano Lo que pactemos Hay que cumplirlo No se puede Decir una cosa hoy Blanco y mañana negro Eso para mí No existe Y por eso siempre Moriré con las ideas Que tengo Y yo Hay cosas No solo En el tema del ayuntamiento Sino cosas de fuera Que estoy viendo Desde mi municipio Y que me entero Que conmigo no van Y por lo tanto Hay cosas que no me digan No porque ahora eres amigo Ahora No porque se habló Desde el primer momento Esto es así Y así tiene que morir Usted Matías Que tiene su propio partido Municipalista Alternativa por Antigua Hizo una coalición Vamos a decir Una unión Una unión Con Nueva Canarias Un Frente Amplio Sí Nueva Canarias Frente Amplio Canarista Que después Bueno Usted renunció También a la presidencia Efectivamente De la presidencia De Nueva Canarias Y ahora mismo ¿Cómo está la situación Al Porán Al Porán con Nueva Canarias O la suya propia? Bueno Al Porán Llega un acuerdo Con Nueva Canarias Para ir junto A las elecciones Aspirar al Cabildo Además Al Cabildo Al Cabildo Donde no solo Serio Y es gracias a los hombres Y mujeres Y mujeres que componen Al Porán Hemos llegado a un acuerdo Los cuatro años Los vamos a cumplir Estoy encantado Con mi compañera Sonia Con felicidad Con Natalia Para mí Que son las personas Con las que trato Más es con Sonia Y con Natalia Para mí son parte De mi equipo Lo he dicho siempre A donde yo vaya Ellas saben Que las puertas Están abiertas Para ir conmigo Porque para mí Tanto una como la otra Está haciendo Un grandísimo trabajo Ahí me ofrecen Ir al sector primario En la isla de Fuerteventura Me ofrecen entrar La condición que puse Fue no cobrar Yo aquí no miro Colores políticos Lo que te hablaba antes Miro que un sector Me ha puesto ahí Porque no me he puesto yo Es que yo no me pongo Yo tengo un voto Y cuando me hablan Yo no tengo voto Un sector ha creído en mí Para eso tuve Bastantes reuniones Antes de las elecciones Y yo Calculaba dos Dos Dos, tres Pero dos Sabía que los iba a sacar Porque yo hubiera hablado También con muchísimas Asociaciones Con mucha gente Y la gente pedía Que yo fuera al cabildo Yo fui a dejar el cabildo No crea usted que no Y a mí no Y fue el sector Que me pidió Que me quería adentro Porque yo no tengo Ningún problema Porque yo tengo familia Y eso Para mí Mi familia está ante todo Y yo Cuando oigo cosas Que no son verdad Mire si tengo que dar Un paso a un lado Bastantes problemas Tengo en antiguo Y yo En antiguo estoy muy a gusto Se hablaba que dejaba El ayuntamiento Que me iba a ir al cabildo Y yo mi palabra La he cumplido Estoy en antiguo A seis y media de la mañana Trabajo Tengo una persona Que está haciendo Un trabajo espectacular En el cabildo En el cabildo Que es José Luis El hombre que tengo ahí Y con él Hay mucha gente Dentro del departamento Que me están haciendo Un grandísimo trabajo Un laboratorio Que lleva seis años Sin funcionar Está funcionando al cien por cien Y eso es gracias A María A Toña Y a Naira Que Naira me está haciendo Un trabajo Vamos Espectacular Es como si Yo veo Que es como las que tengo En antiguas Gente Que está implicada Sacándome todo Intentando sacar los contratos Sacar todo Junto con José Luis Junto con Con el personal Que está aquí de arriba La verdad que tengo gente Aquí de arriba Muy buena También tengo a Belinda En la extensión agraria Que está Ya estamos trabajando Carafeada Porque estamos Chede y está con el matadero A piñón La verdad que al final Vamos haciendo un gran equipo Que es lo que yo quiero Un equipo No soy yo Yo soy al final El que lo que sale mal Yo soy el responsable Pero tengo un equipo ahí De Tengo a Elena En personal Una maravilla No la conocía La verdad que Ya es como si la conociese Hace muchísimos años Y la verdad es que estoy Muy contento Porque veo Que todos me van conociendo Poco a poco Es verdad que al principio Es difícil Adaptarnos unos a otros Eso me pasó en antiguas Además yo era trabajador De la granja Y tal A veces no encaja La gente Tiene a lo mejor Un concepto de ti En la política es otro Pero yo siempre lo digo Yo soy Matías Soy la misma persona Lo que quiero es Que el sector primario funcione Que mi municipio Funcione El tema de la recría Ya la llevamos ya Ya estamos intentando Que esa subvención No se nos pierda Por primera vez Es un millón Doscientos mil euros Estamos con las bases La que José Luis Ahí no pudimos hacer reuniones Porque estábamos a contrarreloj El hombre ha estado corriendo Para intentar sacar una D Aunque no la paguemos este año Pero retener el dinero Para poderlo pagar Para el año que viene Que es lo que yo quiero Porque los plazos La verdad que tanto Elena Como Nuria A la que agradezco muchísimo También la ayuda Que me han dado Junto con todo el personal De presidencia Porque no es fácil La verdad que ahí Tengo que decirlo Y lo digo a boca llena No he tenido nunca Ningún problema en el Cabildo Con ninguno de mis compañeros Al contrario Llevo a pleno cualquier cosa Del sector primario Y he tenido el apoyo De toda la corporación Como lo mismo De los compañeros Como lo mismo De infraestructura De cualquier consejería Que he tenido que tocar En la puerta del Cabildo Ahí sí me siento a gusto Me siento cómodo Y por lo tanto Mi idea es esa Y yo le digo Yo al principio Cuando vi tantos problemas Yo solo dije Hasta a mi familia Yo aquí no gano nada Yo en el Cabildo No estoy ganando un euro Lo que estoy perdiendo Es mi tiempo Mi trabajo Mucho estrés Porque quiero que las cosas salgan Porque sé la situación Del sector El matadero He puesto el personal Ya en manos de personal Una cosa que no había antes También es personal Del Cabildo Insular De Fuerteventura Y por lo tanto Es personal Quien tiene que actuar Quien no viene a trabajar Hay que sancionarlo Y si hay que abrir expedientes Se abre Eso lo tengo súper claro Porque yo Soy trabajador De una administración Y todo el mundo Tiene que tener un servicio Usted tiene que trabajar El horario que marca Y si usted hace Lo que tiene que hacer Y con esto No quiere decir Que esté en contra de nadie Lo que quiero Que las cosas se cumplan Porque tengo claro Que hay un sector detrás Que depende de eso Que vive de eso Así es como debería decirlo Por lo tanto Para mí Todo el mundo es amigo Todo el mundo es compañero El personal que está En el matadero Jenny La veterinaria Los encargados Del matadero Tienen todo mi respaldo Absoluto Y hay algo mal Yo soy el responsable Pero estoy muy contento Con su trabajo Y se lo hice Saber que fui a una reunión HD Que es el que tengo El técnico que tengo Tiene todo mi respaldo Porque creo que las cosas Se están cambiando No es fácil Cambiarlas Vamos de aquí Pero poquito a poco Llevé La jefa de personal También a la reunión Sentó ella Porque ella es la que tiene Que es la que sabe el horario Y lo que tiene que hacer el personal Yo de eso No entiendo de personal Para eso hay una jefa En el cabildo A la que le agradezco Que desde que la llamé Igual que Nuria Me la mandó Sin ningún problema Y yo creo que Hay que sentar las bases De todo Y ir poco a poco Y por lo tanto Es una de las ideas Que tengo Y por lo tanto Es poco a poco Ya estamos con el El consejero de infraestructura Con el tema del matadero Un tema que me preocupa Y que quiero sacar Habrá una nueva infraestructura Es lo que estamos intentando La verdad que la presidenta También Tengo que volverlo a decir La relación Yo estoy aquí por Lola Es que eso que quede claro Oigo muchas cosas Y muchos comentarios por ahí Mientras Lola esté en el cabildo Tendrá mi apoyo Esté o no esté en el cabildo Solo Lola Lola Yo soy el apoyo Solo doy a Lola García Eso que lo tengan claro Yo ni soy de coalición Ni soy del PP Ni soy del PSOE Yo soy de Alporán Con un acuerdo Con Nueva Canaria Que se repetirá Para las próximas elecciones Matías Mire eso se habla Cuando llegue el momento Lo único que sí le digo Es que donde yo vaya Tiene cabida Natalia Y Sony Ellas lo saben Porque vaya Un acuerdo Con Nueva Canaria Vaya con quien vaya La condición que pongo Que ellas tienen que estar conmigo Porque me han demostrado Que son gente trabajadora Y que son como yo Y Sonya me ha llevado muy buenas manos En el cabildo En las ferias Las ferias salió No fue por mí Sino también por mucha gente Que estaba ahí Que están Digamos en el anonimato Porque hicieron un grandísimo trabajo Y por lo tanto Yo soy de los que digo Que todas esas personas También merecen un reconocimiento Y Sonya siempre la ha tenido Siempre me ha apoyado Hablamos dos o tres veces A veces ella Y ni le puedo contestar Los mensajes Porque estoy tan liado Y la llamo A los dos o tres días Mantengo reuniones Con ella y con Natalia Una vez al mes Nos comentamos Vemos las cosas Y yo creo que tenemos Un buen equipo Ahora Hay cosas que yo no comparto Y que Hay una raya Que nunca La cruzaré Y a lo mejor Es un defecto Que tengo No lo sé Pero siempre ha sido muy claro Y por lo tanto En las próximas No la voy a engañar He tenido ofertas De muchos partidos políticos Yo soy nacionalista Eso no le quepa La mayor duda a nadie Soy nacionalista Y mientras Lola esté ahí Intentaré ayudarle a Lola Eso no le quepa La mayor duda a nadie Además Con todo lo que pasó Al principio Llamé a Lola Y le dije Aquí me tiende Porque veo que una mujer Que es como yo Le gustan las cosas Como tienen que ser Trabajadora Nos equivocamos Yo el primero Pero trabajamos Es lo que yo quiero Y con Blas Yo hablar del Partido Socialista Yo estoy en antiguo Gracias al Partido Socialista Soy muy agradecido Por este concejal A tu disposición En las dos legislaturas No lo hace nadie Y además Con Blas Tengo una buena amistad Aparte de la política Porque Esos son temas aparte Y Creo que Blas También está trabajando Bien Junto como dije antes Con el resto De los compañeros Pero en dos días No se puede sacar todo Eso tenemos que entender Y por lo tanto Yo en el Cabildo veo Buena armonía La verdad es que voy poco Al Cabildo Porque no tengo tiempo En Extensión Agraria Además José Luis Es el que Me despalla Todo aquí en Extensión Agraria Porque el Ayuntamiento También me ocupa Bastante tiempo Pero yo creo que Estamos trabajando bien Veo que hay buena Que ve buena relación En el tándem Entre Lola García Y Blas Acosta De hecho además Usted no está hablando De siglas Está siendo personalista ¿No? Efectivamente Entre Lola García Y Blas Acosta Pero claro En este caso Nueva Canarias Desde que usted dejó La presidencia Matías Parece que había tenido Un momento Nueva Canarias Siempre lo recordamos Está en Fuerteventura Gracias a Alejandro Jorge Y su equipo Y consiguió Una implantación Insular prácticamente A excepción de Antigua Que esa barrera Usted la sigue Sigue siendo el líder Pero en el caso De los municipios Ha conseguido Consiguió entrar En el Cabildo Fue una voz Además Fue uno de los grandes aliados Desde la oposición De Marcial Morales Siempre ha tenido Una oposición constructiva El señor Alejandro Alejandro Jorge Desde el momento En el que deja el partido Hasta el momento En que usted asume La presidencia del partido Iba un poco a la deriva Vamos a decirlo así Desde el momento En que usted deja la presidencia Y entra una gestora Pues estamos otra vez En las mismas Con todo mi cariño Y respeto A Natalia Santana Y al trabajo Que pueda estar haciendo Parece que el partido No termina de ganar Músculo en la calle Quiero decir Afiliados Presencia Etcétera Parece que Nueva Canarias Se ha reducido A Natalia Santana Y a Sonia Álamo Pilar Rodríguez Y poco más Y poco Y poco más Por eso le preguntaba Sobre el futuro Sé que no es momento Sé que además A usted le gusta Hablar de gestión Y no de estrategias Políticas Pero aquí Por encima de las siglas Volvemos a hablar De personas Sonia Álamo Natalia Santana Matías Peña Están haciendo Un buen equipo Entonces será Alporán Quien atrape A Sonia Álamo Y Natalia Santana Porque me temo Que no será Nueva Canarias O apunta Que no será Nueva Canarias Quien recupere A Matías Peña No, no Yo estoy en Nueva Canarias Yo tengo un acuerdo Pero no como presidente No como presidente Que eso no tiene nada que ver Las presidencias Yo no tengo nada que ver Yo Ahora le digo Alejandro para mí Lo está haciendo muy bien En paz Un buen alcalde Y como persona Yo ya lo conocí Y sé lo que es Alejandro Alejandro es una persona Entregada Una persona seria Una persona trabajadora Y por lo tanto Para mí siempre He tenido mucho respeto Hacia él Y una amistad También que me considero Sentirme orgulloso De ser amigo de él Porque cuando lo conoces Y lo tratas Es muy buena persona Por cierto No me quiero olvidar Del señor Miguel Ángel Grafiña Que luego me va a pelear Que también está dentro Bueno Estamos hablando De los que han encabezado Efectivamente Los que están dentro De la gestora Alejandro era el presidente Ahora está Natalia Yo creo que Natalia Era nueva Aquí no se conocía Una persona de Las Palmas Que vive En Triquibijate Y ya poco a poco Ha ido Ganándose un hueco Dentro digamos De la política En la isla de Puerto Aventura Y se está dando a conocer Como le dije Antes de Son Nueva Canarias Sabemos la situación que está Yo no soy quién Porque no sé Pero vemos las corrientes Que corren Dentro de Nueva Canarias De los rumores Que vienen de Gran Canaria Y no se sabe Qué puede pasar Con Nueva Canaria Ni a dónde puedes llegar Es que Es muy pronto Yo ahora mismo En mi cabeza No sé si voy a seguir En política Es lo primero Yo Vamos a terminar Esta legislatura Vamos a ver qué pasa Lo único que sí digo Y se lo he dicho a ella Y si lo digo aquí Es porque a ella Se lo he dicho Muchísimas veces Que donde yo esté Natalia Santana Y Sonia Alamo Tienen un hueco Y además Mi negociación sería Con ellas Que ellas fuesen conmigo Donde quiera que yo vaya Fíjese Si tengo confianza en ellas Si confío en ellas Y veo el trabajo que hace Porque Cuando uno Habla de una persona así Es porque tiene mucha confianza En ellas En política Tú vas a salvarte tú Como se suele decir A salvarte el culo tuyo Y los demás Yo no soy así Y en Alporán Yo no tengo palabras Sino agradecimiento A todos los concejales Que tengo Porque al final Somos una familia Que hay problemas En todos lados Hay problemas Hasta las mejores familias Yo no vengo aquí a decirle Que todo es color de rosa Porque no lo es Pero yo estoy contento La verdad que Nunca le pagaré A mi municipio Jamás le pagaré Que me hayan dado La oportunidad De ser dos veces alcalde De mi municipio Y eso para mí Es el máximo orgullo Y eso lo debo A todos mis vecinos Y vecinas de mi municipio Y por lo tanto Yo y a mis compañeros A todos mis compañeros A esas personas mayores Que están en Alporán A Pilar Presidenta Honor A todo el equipo Porque cuando llega El momento Siempre están A todos los jóvenes A todos en general Y por lo tanto Yo quisiera ir De la política como vine Yo soy Matías Uno más Un compañero más Con una responsabilidad Y nada más Y también tengo claro Que me gustaría Dejar la amistad Con los medios Y con todo el mundo Porque nunca he alzado La voz contra nadie Soy una persona Que tú tienes tu opinión Y yo tengo la mía Yo respeto la tuya Y tú respetas la mía Pero nunca he pasado Más allá de ahí De faltarle el respeto A nadie Porque eso para mí Ya cuando faltas El respeto Pierdes todo Que tengas la razón Y por lo tanto Yo siempre sigo claro Es verdad Yo tengo una opinión Como todo el mundo Pero a mí me gusta Que me respeten Y yo respeto a todo el mundo Lo demás Si tengo que estar Al lado tuyo Cuando tú tienes la razón Siempre estaré A lo de ti Porque estoy aquí Como si estuviese En otro medio Donde quiera que esté Y tengo una cosa clara El trabajo de ustedes Es fundamental Para mí Es fundamental Porque ustedes Llegan a todos los hogares En esto Y también desde aquí Le mando un gran abrazo A mi amigo Benito Que siga como está Y que desde Antigua Desde el Ayuntamiento de Antigua Mientras yo esté en Antigua Tendrá el apoyo Como lo hice Desde el primer día Que fue a verme No como amigo Sino por el trabajo Que ha hecho como amigo Yo lo considero No de ahora Yo conozco a Benito Hace muchísimos años Pero el trabajo Que comenzó Benito Me gustaría que siguiese Realizándolo Y que lo termine Porque para mí Está siendo Ustedes tienen la suerte Que cayó en onda Por haber caído En otros medios Me da igual el medio Que esté Yo no miro Como no miro colores políticos No miro medios de comunicación Miro las personas Y para mí Ha hecho un grandísimo trabajo Y lo que él necesite Si el Ayuntamiento de Antigua Puede ayudarle Que cuente con ellos Yo lo demás No puedo hablarte Nuria Porque yo hablo de mí Y hablo de mi municipio El resto no puedo Bueno Benito Morales Ha caído en la casa De Onda Fuerteventura Porque aquí se le quiere mucho Y se le respeta Y se le respeta su trabajo Que por cierto Estamos a punto de enfrentar La séptima temporada Aunque siempre lo decimos La lucha Benito en la brega No ha parado Puesto que Benito sigue Benito y el equipo De Onda Fuerteventura Obviamente Han continuado Hemos continuado Con la cobertura De todas las luchadas Que se celebran en verano También de las De solteros contracasados De Antigua Que siempre es como Volver a casa La verdad que siempre Es muy bonito Es un día Que Benito Morales Tiene apuntado Con todo tipo De fluorescentes De colores En el calendario Y que además Nos arrastra A todos los demás Lo pasamos muy bien Nos tratan muy bien Y yo quería Dar las gracias También al Club de Lucha Unión Antigua Al Ayuntamiento Y a toda la afición Con la que incluso Cerrábamos Esta cobertura De la peña Teníamos oportunidad Continua Y otros aficionados De comer juntos El último domingo Y de compartir Más allá De ese humor Y esas guerras De si es tomatero O no es tomatero Estas cosas Que ponen en pie Un terrero Cuando nos vamos A Tinajo Y que fue maravilloso También y muy emotivo Pero nos encontramos Ante todavía El interrogante De saber Qué va a decidir Los clubes de lucha Y la federación Con respecto A la séptima temporada De esta cobertura Lo comentaba Benito Morales En la emisión De la lucha Del Max Orata Este sábado Donde pedía Disculpas a la afición Por no haber estado Presente En el Rosario Y donde Seguimos Con la incógnita A día de hoy A día 4 Del mes de octubre No saber exactamente Cuál es El dictamen De la federación Y de los clubes Sobre La posibilidad De que podamos Entrar A los terrenos A emitir En directo Las luchadas Para tantas personas Que afortunadamente Afortunadamente Se quedan fuera Porque los terrenos Se han quedado pequeños Se han quedado pequeños Y otros Pues desafortunadamente No pueden verlo Porque no tienen Una buena salud Sin embargo Ese ratito Ese ratito En casa Pues seguramente Los despeja Y es un respiro A su día a día Y lo pasan bien Bueno pues estamos A día 4 Y todavía No sabemos Insisto Cuál es el dictamen Después de 7 años De cobertura Benito En la brega 170 luchadas De saldo Al año No sabemos exactamente Qué va a suceder Esta incertidumbre No sé cuántos medios La soportarían Y no sé cuántos Hubieran tirado ya La toalla Hace tiempo Señor Matías Bueno yo lo que tengo claro Es que Como te dije antes El trabajo Que está haciendo Benito Morales Yo creo que Lo que hay que ver Es cómo empezó Y el éxito Que ha tenido Y al final No es ni Ni para mí Ni para los clubes Ni para la federación Yo hablo de mí Hablo del ayuntamiento Es para los vecinos Y vecinas De la isla de Fuerteventura Y fuera de la isla De Fuerteventura Cuánta gente Ve la lucha Repetida muchas veces Es que El que Nosotros Fuerteventura Es la cuna De la lucha canaria Y por lo tanto Yo creo que tenemos Que llegar a entendimiento Llegar y sentarnos Y sangre fría Y yo creo que Todos los ayuntamientos Colaboramos con los clubes Intentamos ayudar A todo el mundo Yo no me meto En el trabajo De los clubes Ni de la federación Dios me libre Ahora sí De mi ayuntamiento Y por lo tanto Yo quiero que mis vecinos Vean la lucha canaria Lo he dicho siempre Benito ha hecho Un gran trabajo Y por eso yo El apoyo Que tenemos Desde el ayuntamiento Va a seguir teniéndolo Yo Los temas que tenga La federación Que tenga los clubes Yo ahí No me voy a meter Pero si es verdad Que la parte que me toca A mi opinión Es seguir apostando Seguir ayudando Y seguir Ser un equipo Ser todo Porque mira Cuando vas a Antigua Cuando Benito va a Antigua Es lo que tú hablas Todo el mundo Cuando hacemos la lucha De las fiestas Cualquier luchada Benito es querido Por todo el mundo Un hombre Que se entrega Tú me dices Oye Pues que he hecho Una lucha A la semana En directo Me parece perfecto Hablar Y todo es sentarse Y hablar No es cerrar Las puertas Ni intentar Y también te digo Las subvenciones De mi municipio Las doy yo No las va a dar nadie Yo y el concejal De deporte Eso que no le quepa La mayor duda A nadie Antigua Para eso está Su alcalde Y los concejales Y cada concejal En su área Y el concejal De su área Yo creo que Samuel Fernando Que fue el que empezó esto Que también desde aquí Decir que Todo esto de la lucha En Antigua La reunión fue Con Fernando y yo Fernando hizo un gran trabajo El tiempo que estuvo En Deporte Y fue uno de los promotores De que la lucha ganaría Fernando Estupiñán Fernando Estupiñán Al concejal Que era el concejal De Deporte Conmigo Y Samuel ha seguido Lo que Fernando Estaba haciendo Y por lo tanto Yo creo que Vamos a seguir En la misma línea Además yo he hablado mucho Con Samuel De este tema Y yo No quiero entrar en debates Nuria Yo no entro En que Porque no soy quien Para lo que dice La federación Ni lo que diga el Cabildo Cabildo tiene un consejero De Deporte Y me va a dar el sector primario Te diría lo que me pregunte Pero de ahí Te hablo de mi municipio Por lo tanto Yo te hablo de Antigua Antigua va a seguir apostando Por la lucha canaria Y Lo que le pido a Benito Es que ánimo Que palante Y que siga como hasta ahora Y Para todos Todos tenemos hueco En esta vida Siempre lo digo En cualquier cosa Vamos Ves de crear enemigos Vamos a crear amigos Totalmente de acuerdo Con esa postura Y vamos a ir Vamos a ser aliados Yo lo tengo claro Y te lo dije Y te lo digo antes Más Entre tú y yo Que hemos tenido Y siempre nos respetamos Y cada uno Comparte su opinión Y cuando tienes la razón Te la doy Y cuando la tengo Pues me la tendrás que dar Y en este caso Yo creo que Estamos hablando de cosas Yo creo que Tienes que sentarse Onda con los ayuntamientos Como hicieron el primer día Ya lo hemos hecho Y los ayuntamientos Son los que tendrán que decir Si van a colaborar O no van a colaborar Yo Si la federación Quiere hacer cosas En Antigua Las puertas abiertas Como hasta ahora Con Martín me llevo muy bien Y con todo el mundo Nosotros le abrimos Cualquier evento Bienvenido sea Vamos a seguir Con el equipo Con Lucha de Antigua Acabo de venir de Galicia De los prometidos Los prometidos deuda En cuatro años Tres anillos Yo lo prometí Si este año Ganábamos el anillo ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy bien Muy bonita Familiar Que es lo importante Como todo Con todo el equipo Muy contento Y el apoyo que tiene El Club de Lucha Ya sabes que Como cualquier colectivo Del municipio de Antigua Es total No me ven por los terreros Porque no hago política De cualquier deporte Lo he dicho Y muchos me echan en cara Que mi presencia No Eso del equipo Lucha De la afición De todo Y yo estoy Cuando tengo que estar Cuando necesiten algo Ahí estaré yo Para colaborar Animarlos En lo que todo Porque Samuel Está haciendo un gran trabajo Como lo hizo Fernando En su día No solo en la lucha Porque hemos visto Pruebas deportivas Que había recuperado Antigua Que también Han llegado En esta legislatura De hecho El día de la fiesta El día de la luchada De veteranos Nos tuvimos que repartir Entre rally Que volvía De nuevo Antigua Y el triatlón Que se ha pospuesto En Pozo Negro Que se ha pospuesto Pero es decir Antigua está tomando El pulso A las pruebas Deportivas La bola Que está en peso Ya en la zona Del castillo Y además con mejoras Decía Samuel Torres Que quería aún Más visibilidad Más protagonismo A este deporte Quiero decir que sí Que hablamos de la lucha Pero que el trabajo Que está realizando Samuel Torres En deportes Trasciende a los deportes Vernáculos Es todo Por eso dije Yo aquí También me gustaría Porque Fernando Alpore Vivió mucho El tema del rally Sufrió mucho Pero no es porque Fernando no quisiera Hacer el rally Era porque no nos llegaban Los permisos Bastante él Bastante preocupado Estaba cuando ese tema Ahora ya por suerte Conseguimos los permisos Se hizo el rally Pero la verdad es que No le quito el mérito Que a ellos Samuel Como dice No solo la lucha Porque muchos hablan No como es luchador No Samuel trabaja El hombre está todo el día Y si le pagara por horas Entonces ya Cobraría muchísimo Sería poco rentable Para el ayuntamiento Yo ya se lo he dicho a él Y lo tengo claro Por eso digo que Hablamos de lucha Hablamos de cualquier deporte Y te digo lo mismo Él está pendiente a todo Le damos unas buenas subvenciones Al club de lucha de fútbol También A la base Para que la base De fútbol La verdad que las obras Del campo fútbol Me tienen preocupado Porque ahora están paradas Es una obra del Cabildo Una obra que es prioritaria Para nosotros Siempre lo he dicho ¿Cuánto tiempo llevan ustedes Arrastrando esa obra? Bueno, llevamos ya Por lo menos cinco años Y más como estaba El campo de antes Y es una obra Que no la podemos parar Digo lo mismo Si paramos la obra Ya se lo he dicho A la presidenta Se lo he dicho al consejero Sé que ya están en ello Intentando solventar el problema Porque es una obra prioritaria También le doy las gracias A otros municipios Que nos han dejado La oportunidad De que los niños Vayan a entrenar Y por lo tanto Yo entiendo a los padres Entiendo a todo el mundo Pero una obra de esas Tenemos que Cuando la terminemos Pasa como las obras Al poco tiempo Todo el mundo se olvida Y vamos a tener Una ciudad deportiva En condiciones Por lo tanto Sé Samuel También lo que está trabajando Y por lo tanto Desde aquí A todas esas personas Que creían Que Antigua No tenía rally Porque nosotros No queríamos Si no hay permisos No hay rally Y a mí me daba mucha pena Por eso te digo De Fernando Porque sé Lo que él lo vivió En sus carnes Porque no los llegábamos Esperábamos Y no le llegaba Y no era culpa de él Mucha gente lo culpaba a él Y él no tenía culpa Si no nos llega los permisos No podemos hacer los eventos Eso también Hay que tenerlo claro Y más por zonas sepas Por zonas protegidas Que no te puedes meter Porque al final Mediamente Patrimonio Efectivamente Todas estas cuestiones Matías Nos están preguntando Sobre el taxi Ya saben que a través Del whatsapp 648907907 Todo el mundo puede Siempre participar En esta casa Y le damos paso Nos están preguntando Y quería preguntárselo Para terminar Porque es cierto Que cuando Esa empresa Majorera Que creó un app Para dar servicio A los taxis Encontró su único refugio En el ayuntamiento De Antigua Algo que sus promotores Han valorado Y mucho aquí Promotores que incluso Sentaron a todas Las asociaciones del taxi A los protagonistas A representantes Institucionales En un centro Insular de juventud Para explicarles De qué iba Esta app Qué valor añadido Aportaba Y el ejemplo Que ya estaba dando El buen servicio Que está dando En Antigua En Antigua Donde nosotros Al menos No hemos recibido Las quejas Que sí recibe El taxi En la capital Quejas que ya Trascienden A las redes sociales De personas mayores Que tienen que Trasladarse A un centro médico Jóvenes que quieren Trasladarse a casa Por la noche Trabajadores Que por la noche No encuentran un taxi Eso está pasando En Puerto O continúa pasando En Puerto No así en Antigua Por lo tanto Nos están preguntando Si las nuevas licencias De taxi Si van a salir Y en el caso De que estas tres últimas Si van a ser o no También adaptadas Tenemos un problema grave El gobierno de Canarias Acaba de sacar Un decreto Donde ahora van a paralizar Me parece injusto Injusto Cuando he luchado Nos íbamos a dar Diez licencias Ahora ya Iban a ir a pleno Ya tenemos todo Para dar un buen servicio En Caleta de Fuste Porque estamos Un 95% Yo lo que quiero Siempre lo he dicho Es un buen servicio Para mi municipio Y si hay que poner Porque los estudios Nos avalan Diez taxis más Que en su día Dieron treinta y pico Y no se dieron las licencias Yo lo que quiero Es un buen servicio Cuando veo que paralizan Ahora durante un año El tema de las licencias Me he quedado de piedra Que desde el gobierno De Canarias En vez de ayudar Lo que hacen es parar Para ver y regular ellos Con el cabildo Yo voy a seguir el trámite Porque ya Esto me ha llevado Muchísimo trabajo No es un trabajo De dos días Para allá Como las tenemos Las licencias en Antigua Y ahora Ya me faltaba nada más Que llevarlas a pleno Y ya pues la secretaria Pues tendré que hablar con ella Si nosotros terminamos El procedimiento Pero sé que Aunque lo terminemos El cabildo no nos lo va a dar Porque dice que Dice que es un año más Que se va a tardar Me parece injusto La verdad es que Cuando los municipios Trabajamos Buscamos lo mejor Buscamos que haya un buen servicio Que haya turismo Que es lo que buscamos Y estamos en 95% Y que no podamos Nosotros Porque ya lo tenemos Ya es que eso Ya al cabildo También ya lo mandamos al cabildo Ya teníamos la documentación en Antiguo Ya solo era dar las licencias Llevar las ¿Cuál es la argumentación? Bueno ahora dice Que lo van a regular Es lo que dice Yo creo que Los municipios Los gobiernos deberían De El gobierno de Canarias Debería Que los ayuntamientos Que sabemos la necesidad Que tenemos en los municipios Turísticos además Efectivamente Una necesidad Como usted acaba de hablar De puertos Como lo tendrán Otros municipios Puertos También vi que sacó Recientemente Estará igual Porque le pasó lo mismo La ordenanza salió Al poco tiempo De Unos días antes De que ellos anunciaban Las licencias de ellos Llevábamos trabajando Por el mismo tiempo Todo Y por lo tanto Yo la verdad es que Me he quedado de piedra Al concejal Pedro A ello un gran trabajo Un gran esfuerzo Trabajando ahí con el tema Y espero que el cabildo Tome cartas también Y nos ayude A los ayuntamientos Con este tema Y se solucione ya Pronto el problema Para nosotros Pues sacar Las diez licencias Que ya teníamos Son trece Diez este año Y tres el año que viene Hemos sacado licencias Adaptadas Si tenemos que poner Más collas adaptadas Pues lo miraremos También tengo que mirar Lo que me marca la ley De que tenga que poner Y que tenga que no Nunca he tenido ningún problema Con ese tema Con la divia Siempre hemos estado De la mano Y me gustaría Seguir de la mano Por lo tanto Yo no tengo ningún problema A poner lo que necesito Como usted bien dice Ya tenemos tres Me parece Tres tases adaptados Ya no tengo Las quejas Que tenía antes De la gente Que venía Al municipio Es más Me llamó una persona De la península Para Quería venir a Caleta de Fuste Para si le conseguíamos Porque quería Pues moverse No sé quién le dio mi número Pero no hay ningún problema Y le busqué la solución A través del concejal De comercio Vino Estuvo su semana De vacaciones De comercio Perdón De transporte De Pedro La persona vino Estuvo aquí Y se recorrió la isla Porque venía Con más familiares Pero tenía movilidad reducida Y para eso estamos Para intentar ayudar Ayudar a todo el mundo Y esa asociación Con la divia Pues también sabe Que las puertas Están abiertas Y que el diálogo Para mí es importante Y todo lo que venga Pues lo que te diga Pues bienvenido sea Bueno Qué suerte Este turista Que ha dado Con el teléfono De Matías Peña Me quedó esa cosa Pero Desde tan lejos Que me llamara a mí Pero sobre la marcha Le solucioné el problema Como cualquier vecino Que me llame Si está en mis manos No hay ningún problema Bueno Esa es la cercanía Que ofrecen los alcaldes Aunque usted ha elegido Esta legislatura Complicarse mucho Mucho la vida Con el Cabildo Y un área Además Una hoja en blanco Siempre decimos Que el sector primario Es una de las consejerías Probablemente más bonitas Del Cabildo Pero desde luego Hay muchas cosas pendientes Es una hoja en blanco Es decir Que había 70.000 cabras Y hay 50.000 Eso es un problema Muy 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 preocupante Para el sector Para mí Por eso Estoy como un loco Con la subvención De la recría Y muchísimos problemas Que tiene el sector Pero Te digo Paso a paso Sé el trabajo Sé el trabajo Que estamos haciendo Un laboratorio Seis años Y que ahora Este funcionando A pleno rendimiento Estamos yendo Paso a paso Esta subvención De la recría Feaga Que para mí Es importantísima Feaga Hay que Seguir Como la edición anterior No mejor Porque es la fiesta Del sector Este año Va relacionada Con el ganado de costa Va dedicada a ello Porque es otro sector Que también hay que apostar Es una tradición De toda la vida Y tenemos que cuidarla Tenemos que mimarla A esos comisionados Que ya Tienen una cierta edad Digamos Como a muchos ganaderos Del ganado de costa Y para mí También tienen un hueco Importante Este año Dentro de Feaga Para el año que viene Donde ya estamos Haciendo reuniones Fíjate por las fechas Que estamos Y llevamos ya Con unas cuantas reuniones Porque las cosas Para que salgan bien Llevan tiempo Y mucho tiempo Y darle muchas vueltas Yo soy de De esa clase de personas Me gusta hasta el último detalle Me gusta mirar todo Y por lo tanto Agradecer a todos Y arrimar el hombro La unidad del sector Para mí Importantísima La unidad de todos Agricultores Ganaderos Pescadores La unidad de todos Es importante Para intentar Entre todos Sacar a este sector adelante No solo el cabildo Ayuntamiento Todas las instituciones Gobierno de Canarias Vemos que mandan subvenciones A otras islas Y Puerto de Ventura Y Lanzarote No veo que dan Esas subvenciones Tan importantes Cuando esta isla Ahora no llueve En todas las islas Pero es que aquí no ha llovido nunca Aquí es raro el año que llueve Es que aquí Cuando llueve Es cuando es raro Es que yo Y Lanzarote Y por lo tanto Sé lo que sufre Traen las comidas A Puerto de Ventura Todos al coste Y eso lleva Un coste muy elevado Si subimos el queso Se quedará Porque hoy La ama de casa Sabemos Cómo están los sueldos Cómo está todo Lo que tenemos que intentar Gracias que nadie compite Con nosotros Con los productos Porque nosotros No competimos Contra nadie Son ellos Que tienen que competir Contra nosotros Por la calidad Que tenemos Y eso es lo que Ha sobrevivido Pero veo Que la cabaña Cada vez va menos Y eso Si no hay Que se críe Que incentivamos Que ayudemos Al ganadero No va a haber No hay carne Que eso es otro tema Que ya Que la carne De cara En Fuerteventura Es el plato Típico de aquí Que todo el mundo Que viene Que no coma Carne de cabra Y vemos Que ya hay supermercados Y le pregunté Yo hasta Aún no voy a dar el nombre A un supermercado Al dueño del supermercado Que tuve la oportunidad De hablar con él En una reunión Y me dijo Que era verdad Que no se conseguía Es decir La cabra que se está vendiendo Congelada No es de Fuerteventura No, no Esa cabra viene de la península Y por lo tanto Tiene unos días A la semana Donde tienen carne de cabra Por eso Tenemos que intentar Y estoy luchando Por ello Por eso la recría Es importantísima Esa subvención No solo para Aumentar la cabaña Sino para que también Haga carne Para que puedas vender Ese ganado viejo Que ya Pues estás teniendo Para mantener Poco la leche Todas esas caras Pues poderlas quitar Y que haya sangre nueva Que haya Tenga pues Más cabezas de ganado Y la verdad Que va a ser Por litro de leche Estamos intentando Para que no haya Ninguna suspicacia No haya ningún problema Sino a tratar a todo el mundo Por igual Y por lo tanto José Luis ahí Está trabajando Junto con todos los técnicos A piñón Para sacar eso adelante Y desde aquí No es un trabajo mío Es un trabajo de todos Y por lo tanto Le agradezco enormemente A él El esfuerzo Que está haciendo El día a día Junto con el resto De las personas Para intentar sacar El sector adelante Y es lo que tú dices Me metí ahí Con lo bien que estaba En Antigua Pero a mí me gusta El sector Y si puedo ayudar Al sector Estaré aquí Mientras el sector Crea que tengo que estar El día que no No tengo ningún problema Por lo tanto Siempre lo he dicho Y la condición que puse Fue no cobrar Y por lo tanto Estuve cuatro años En Antigua Sin cobrar Como concejal Y aquí Yo me siento bien pagado Con lo que cobro Como alcalde Son dos mil Setecientos euros No me escondo A decir lo que gano Veo gente que escribe En redes sociales Que ganamos generales Y ahora sé A Dios mis manos Las tengo limpias Y yo gano mi sueldo Y yo no No como veo Que escriben en las redes A veces me quedo Digo lo que trabajamos Los políticos Yo hablo de mí No hablo de más nadie Yo hablo de mí De mi persona Y yo lo que intento Es ser justo para todo Y por lo tanto Lo más bonito en la vida Es cuando te vas para tu casa A disfrutar con tu familia Y tengas tu conciencia tranquila Yo teniendo mi conciencia tranquila Vivo feliz Que me equivoco Mire Soy el más que me equivoco en la vida Porque intento trabajar Y por lo tanto Yo lo que quiero Es que las cosas salgan Y lo demás Pues mire Yo no hago caso A comentarios de nadie Porque mucha gente habla Y no sabe lo que dice También lo digo A veces se habla Y no se sabe lo que dice Porque todos tenemos familia Y a nadie le gustaría Que levantes falsas calumnias Porque cuando es verdad Tienes que hacerte cargo Porque si tú haces una cosa Y es verdad La gente tiene que mallacarte Ahora Sin ver No digas lo que no es Por Dios Eso lo digo La democracia es muy bonita Pero el respeto también Eso se lo digo yo A todo el mundo Efectivamente Porque tú No sabes cuando vas a tocar A las puertas de alto Porque Hoy viene Una persona Que viene y te toca Porque Pero hay gente que cree que nunca Pero a lo mejor mañana sí Nunca se sabe Y eso lo digo siempre No No digas que esta agua No beberé Porque uno no sabe La vida Lo que le puede pasar Y más en Fuerteventura Que es pequeñito Que esto es pequeñito Y al final Todos nos encontramos En algún punto del camino Nos vamos a encontrar Estábamos viendo imágenes De esa subasta de machos Que por primera vez En la historia de Feaga Se veía mejorada A la altura De uno de los eventos Que tiene Una Bueno Pues una mayor repercusión social Y que por fin Este año Pues estaba Pues eso A la altura de Bueno quiero aumentar Más todavía Más Quiero que esa nave Solo sea un ring Para todos los eventos Importantes que hagamos Del sector Sea ahí dentro Y estoy intentando Hacer una luchada Ahí también Yo creo que cabería Y bueno Eso es una de las cosas Que estoy barajando Y que están Los premios esta vez Van a estar el sábado A primera hora En el stand del Cabildo Muy bien Para que todo el mundo Gracias por escucharnos Matías Peña Es una de las ideas Que siempre también he tenido Y que tú siempre Hemos comentado Muchísimas veces Que yo tenía claro El ganadero tiene que saber Si vende queso en Feaga Que si tiene un premio No Y el visitante Tiene que saber Lo que es un premio Otra vez Y no Y verlo Y no tenerlo tan escondido Yo Es una de las cosas Que el año pasado Era mi primera feria Y estaba intentando Y para este año que viene Pues intentaré Y para lo otro Intentaré más Es poco a poco Pero es una de las cosas Que tengo claro El sector tiene que saber Hoy el sábado A primera hora Que estén los premios Otra vez En el stand del Cabildo Que todo el mundo Puede visitarlo Puede ver quién ganó Porque al final La feria se trata de eso Claro Comercial Yo es que lo tengo claro Y por lo tanto Esa es mi idea Y estamos trabajando Y estamos trabajando en ello Como te digo Este año queremos también Traer algunas novedades Estoy ahí dándole vuelta Estamos Es el dinero Lo que también tengo que mirar Lo que cuesta Hoy todo ha subido Subido mucho Y pues lo tengo claro El sector se merece también Un esfuerzo Y hacer una buena feria Para el sector Y para todos los que nos visitan Y todos los que Vecinos y vecinas De la isla de Puerto Ventura Que es un punto de encuentro Al año Donde van muchísimas personas Y que la gente vaya Y vea lo que es el sector Lo que trabajamos en el sector Lo que tenemos Y yo creo que Al final Es la fiesta de todos De los ganaderos Solo del sector primario No De la isla de Puerto Ventura Bueno Esta semana Ya saben Ayer Blanco Dent Una nueva empresa Que nacía en Puerto Ventura Que viene para abrir Otro tipo de negocio Que no tiene nada que ver Con el turismo Pues os decía Que por qué No se utilizaban Las infraestructuras De Pozo Negro De Feaga Para hacer otro tipo De ferias Ferias de salud Ferias de maquinaria Ferias náuticas Ferias y ferias Para que esos 10 millones De euros Que costaron esas infraestructuras Y estárico Le salieron hasta canas En aquel momento A este consejero Bueno pues no se Deterioraran Porque están cerradas Durante buena parte Del año Y se pudieran Acondicionar Bueno nosotros Dejamos ahí la idea La dejo ayer Sobre la mesa Se la compartimos Matías No sé si sería Si sería poco rentable No lo sé Organizar ferias Que dieran protagonismo A otro tipo de De industria De sectores empresariales Bueno Yo creo que Todas las cosas Hay que intentar Para saber si funcionan O no funcionan Hay que hacerlo Bueno esta semana También me reunía Tanto con la consejera Marlen Como la presidenta Como Raico El consejero de cultura Con una empresa Donde quieren hacer Un concierto En las naves De Feaga Para fin de año Sería para el 2025 Ellos ya hubieran Hablado conmigo Ya hace tiempo Y yo la veo bien Veo perfecto Yo creo que Antigua también Y no solo La antigua La isla de Portaventura Una empresa privada Que nosotros colaboraríamos Con las naves Todo lo que Tú lo acabas de decir Hay unas naves allí Que hay que darle utilidad Y eso lo tengo claro Cualquier Presa Cualquiera que quiera Hacer un evento Nosotros lo que tenemos Es facilitarle Los medios Las naves Tenemos unos aparcamientos Tenemos todo Es que ahí No molestamos a nadie Todo Y yo lo tengo claro Eso que dice Cualquier persona que venga Que podemos sentarnos Hablar La presidenta va por la misma línea Porque Todo lo consulto con ella Y la verdad es que Como dije antes Muy bien Y ella también lo veía perfecto Y por lo tanto Es lo que tú dices Cualquiera No solo venir aquí Y decirlo Sino ir Y hablar con nosotros Y sentarnos Y si la posibilidad No hay ningún problema Con mi parte por lo menos También quiero decir Que ya estamos trabajando En la granja Con asociaciones Como Majuelo Con el tema de las parlas Ya estamos trabajando Ya con ellas También quiero que se trasladen Al laboratorio Porque el laboratorio También es para darle uso Como mismo habla De unos colectivos Te habla del colectivo Del sector La granja Es para el sector Para darle uso Estoy con la máquina De Va a ser con POS Ya también Pues intentando Arreglarla Ya tengo Ya los técnicos De la granja A Jacobo Ahí pendiente A traer una empresa Para revisarla Y si la podemos Poner en marcha Porque hacemos Muchos cursos A través de GDR La verdad que Los cursos La gente De 50 personas Veo en los cursos Lo que demanda Que yo aquí estoy Para eso Para lo que demanda La gente No para lo que diga yo Me han pedido eso Y ya estamos en ello Todas las podas Que podamos conseguir Mismo nosotros De antiguas Que no tenemos Donde echar las podas Para venir al vertedero Vamos a ir Hallamos en la granja Y eso son podas Es con POS Que es lo que intentamos Y ayudar Javier Manrique También que lo tengo De asesor Para los agricultores Me está haciendo Un grandísimo trabajo Asesorando a la agricultura Oso Luis está Por la parte de ganadería Y Javier está Por la parte de agricultura Intentar ayudar Y ayudar al sector En todo lo que podamos Y que ellos Pues se sientan también Con un respaldo Si tienen un problema En la finca Pues tengan un técnico Que le diga Pues el producto Que le tienen que hallar Y que lo asesoren En aquello que quieran plantar Bueno Estamos viendo imágenes Mientras Matías Peña Nos relata Como está organizando La consejería De nuestro buen amigo Vicente Hernández Que junto al resto Efectivamente De los comisionados Se subieron al escenario De Onda Fuerteventura En la última entrega De premios Para recibir el premio Cultura Somos muy conscientes Del trabajo que lleva Viven en diseminados Ellos tienen otro ritmo De vida Apenas utilizan El teléfono Y fue uno De los premios Que Primero que ellos Entendieran Que por supuesto Eran dignos merecedores De subirse arriba De un escenario Después que Además Ocurría en una fecha clave Puesto que estaban a punto De Por parte del gobierno De Canarias Decidir Si merecían o no El bien de interés cultural Sí Lo consiguieron Y es La verdad que Una alegría saber Que aquí También En los próximos premios De FEAGA Se van a Van a ser Los protagonistas Puesto que Bueno Los volvíamos a ver En esa peña Donde volvían a salir Otra vez con las cabras Siempre Siempre es una imagen Muy bonita Agradable Exactamente Matías Peña Muchas gracias Por este rato De radio Este tiempo De radio Y esperemos que Este último trimestre Del año Todos sus objetivos Se materialicen Nada Muchas gracias A ti Nuria Y te digo Sé que me has llamado Unas cuantas veces Para venir Pero la agenda A veces No, no Me hago cargo Perfectamente Después de lo que nos ha contado Y no me ves Ni aquí Ni ningún otro medio No es que a unos vayan Y a otros no Y a los demás Me pasa igual Porque es que Me salen tantas cosas Que Y hoy dije No Tampoco También me gusta venir Porque también me gusta Que la ciudadanía Sepan que trabajamos Que hacemos Y Y que estén informados Y a esta persona Que me mandó El mensaje Del taxi Le agradezco Que me mandara el mensaje Porque así me dio La oportunidad De decirle A las personas Explicarle Cómo está la situación La verdad La verdad Es que Eso sí me tiene preocupado Igual que al concejal Porque Yo quiero dar un buen servicio Que el turista Que venga a mi municipio Se lleve una buena impresión Y que no lleve horas Esperando un taxi Para poder trasladarse Y lo de Los taxis adaptados Ha sido un éxito Porque También todas esas personas Que Que están incapacitadas También tienen derecho A venir A disfrutar Como te digo Que me llamaban De la península Y eso para mí también Pues Me alegra De que la gente Pues venga Y salga con buena impresión De mi municipio Y por lo tanto A ver si esto se soluciona Cuanto antes Y podemos dar Esas licencias Que para mí Son prioritarias Bueno Pues vamos a ver Porque ya ven Mientras los ayuntamientos Intentan dar Un paso gigante Hacia adelante El gobierno de Canarias Acaba de frenar Toda posibilidad Por cierto Que ahora mismo Estamos hablando de Antigua Es un tema que afecta A toda Canarias Es el gobierno Quien decide regular Por lo tanto Frenar todas esas licencias Que estaban en cola Y ocurre el mismo día En el que el ayuntamiento De Puerto del Rosario Acaba de sacar A licitación La famosa centralita Del taxi Algo que ha dado Muchos problemas Es decir La coordinación Del servicio de taxi David de Vera Su alcalde Dijo que iba a ser implacable En cuanto a esta Esta situación Que se está viviendo Entre esas cuatro asociaciones Que están divididas Enfrentadas Y que al fin y al cabo Redunda en el servicio Que se pueda prestar A quien más lo necesita Enfermos Ancianos Personas con discapacidad O personas Que no disponen De un vehículo Y su horario de trabajo No coincide Con el servicio municipal De Guaguas Así que veremos Como termina Esta historia Sin fin Que es la del taxi Matías Peña Feliz viernes Descanse Procure descansar Igual no Mañana tenemos También mañana Mira que tenemos Lo de Capiza El 60 aniversario En el Parador Yo creo que es una empresa Que también ha dado Bastante aquí Al sector primario Y mañana pues Estaremos allí Junto con el resto De los ganaderos Y de la gente De Capiza Que me han invitado Y mañana estaré En el Parador Porque creo que es importante 60 años No se cumple Todos los días Una empresa como Capiza Que también ha dado Un buen servicio Aquí a la isla De Fuerteventura Como el resto De las empresas Pues todo viene de fuera Y por lo tanto Y lo que tenemos Que intentar Es regular los precios Eso sí le pediría A ellos y a todos Intentar un poco Ayudar al sector No que el sector Se sienta tan ahogado Como se siente Sino intentar ayudar Y por lo tanto Mañana también Tengo unos cuantos Eventos en Antiguo Ahí le tocará A Samuel Los que son de deporte Y al resto Los concejales Porque al final Mi familia También me gustaría Pues dedicarle Un poco de tiempo Porque estoy más fuera Que dentro Mi madre la veo poco Porque el tiempo Porque es el que es Y no me da para más Y también hay que Dedicarle tiempo A la familia Desde luego A su madre Y a sus nietas No hay entrevista En la que no le mandemos Un saludo a sus nietas Que ahora ya con la S Un nieto y una nieta Un nieto y una nieta Los nietos Matías Peña Feliz fin de semana Muchas gracias Igualmente Gracias a ti Buen día Bueno Con esta entrevista Nosotros terminamos Por cierto que en paralelo Un equipo de Onda Forteventuras Está Se encuentra actualmente En el Palacio de Formación Y Congresos Allí volvemos Ayer estuvimos Para esa nueva edición Del Be Free Pero hoy Para la fantástica Feria del Libro Una feria que se ha consolidado Gracias a todas las personas Que están trabajando Y que han conseguido Que la Feria del Libro No solamente tenga Nada que envidiar Sino que imagínense La directora De la Feria del Libro Más importante de España La Feria de Madrid Será la invitada De honor A esta feria Una mujer Que no ha dudado Después de ver El plantel De autores De escritores De escritores locales De teatro De circo De dinamización Que se concentra En esa plaza del centenario Durante este mes Elegido además Por ser el mes Que tiene una menor Ventosidad Los detalles A través de OndaFuerteVentura.es Pasen un estupendo Fin de semana Les dejo Con los Frans Que hoy traen Una gran sorpresa Vamos a volver al pasado Al pasado de la televisión Y de la radio Vamos a retroceder A 25 años atrás Cuando en Fuerteventura Nacía por ejemplo Fuerteventura Televisión Y Radiodifusión Con los Frans Compros Hasta aquí Estupendo Sol Con los frans General Continua Gracias.